en la actualidad del cuadro de Dubamel que está pero con el ánimo por ahí arriba. Están la la arepa está mucho más sabrosa en el CDA desde que agarraron esta racha que los tiene en la parte alta de la tabla con expectativas por supuesto de pelear el título a pesar de que en el paladar del hincha el equipo del venezolano Dubamel todavía no juega bien. Les propongo escuchar a Camilo Moya que ha tenido una gran evolución en la Universidad de Chile que incluso más allá de algunas críticas se ha consolidado como titular. Camilo Moya y el momento azul en la noventa y dos punto nueve. Hemos tenido una evolución muy buena que se ha visto en varios pasajes de desde el partido con Antofagasta los los partidos que hemos venido haciendo que que hemos encontrado el juego que hemos querido que es tener un poco la la posición nos hemos generado muchas ocasiones de goles y yo creo que eso te va dejando más tranquilo y también con con muchas muchas más ganas de poder seguir mejorando el día a día entonces yo creo que estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros y con el técnico así que vamos por ese camino que que nuestro único foco es poder mejorar el día a día y estar en lo más alto de la tabla. ¿Qué está ocurriendo ahora? Vienen de dos victorias consecutivas, hay más tranquilidad para trabajar, lo que siempre es bueno, van a tener ahora desde el último partido que jugaron prácticamente dos semanas para esperar el que viene. ¿En qué aspectos crees tú ha mejorado la Universidad de Chile desde la crisis que vivió en el clásico con Colo Colo? Desde ese momento hasta ahora que no ha pasado tanto Baza. Yo creo que sigue sosteniendo un poco lo que mostraba la temporada anterior si su gran termino termino eso el tema defensivo me parece que eso es su su gran virtud desde que llegó Dubamel y la carencia era ¿Cómo atacaba? ¿Con cuánto atacaba? ¿Cuál eran los comportamientos para llegar al arco rival? Si tenía variantes o no. Me parece que en eso ha ido poco a poco mejorando por pasajes de partido quizás no tiene todavía un encuentro donde tú digas partidazo de la U en general sino que se queda con uno más aprovecha lo que pasó en el último partido con Antofagasta. Tiene momentos, tiene un tiempo bueno, otro no tan bueno, pero me parece que mantiene de cierta manera su estructura defensiva que que lo tiene con cuatro goles en contra ha convertido seis goles a favor pero me parece que como por por comportamiento ha ido mejorando en aquello en variante de esta flexibilidad quizás o este cambio obligado desde la salida de Cañete con el ingreso de Aránguiz modifica también Sandoval que esté jugando desde el arranque le da otra fisonomía a la mitad de la cancha con con Enrique no tan pegado a la banda cuando ingresa Luján lo hace bien entonces creo que en ese aspecto va ganando y sumaría la pasada de los laterales me gustó el el otro día con Antofagasta el trabajo de Morales y Dandía que que me parece que también se van soltando con el equipo pasaban poco no dañaban tanto en ataque defendían muy bien me parece que ahora le están dando ese ese valor agregado que lo tiene que tener cualquier lateral y sobre todo en un equipo grande Sí hay que pensar que hay hay situaciones que que el hincha de la U y aquí le hablo directamente al hincha de la U el hincha de la U tiene un un paladar exquisito en materia de cómo le gusta que juegue su equipo cómo le gusta que desarrolle sobre todo su 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 faceta de ataque y me parece que eso le juega en contra al momento de hacer un análisis a Rafael Dudamel porque es innegable que un equipo que ganó tres de los últimos cuatro partidos y el que perdió fue el superclásico que obviamente es doble partido mucho más importante pero si ganó tres de los últimos cuatro quiere decir que ya no son pocas las cosas que está haciendo bien este elenco de la Universidad de Chile que que lo que tiene no es poco solidez defensiva y un goleador y con eso perfectamente un equipo puede salir campeón yo creo que si se lo propone Universidad de Chile en vista del calendario que tiene que que viene Everton luego Audax y y luego Palestino Universidad de Chile se puede ir al receso para la Copa América perfectamente como puntero del campeonato y y de alguna manera que 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 eso que quizás sorprende desde el aspecto futbolístico que uno dice es una propuesta quizás un poco más parca un poco más más modesta desde lo futbolístico al menos desde el tema de resultado calza y seguramente consiguiendo Universidad de Chile ese colchón de puntos tendrá tiempos mejores otra cosa que me parece que es bastante evidente es que Dudamel no pidió a Cañete un un diez de un diez de libro como es el caso de Marcelo Cañete no está en el libreto de Dudamel entonces cuando sale para él se se solucionan las cosas él se acomoda mucho mejor a jugar sin un enlace definido y y creo que ahí es una muestra de la las diferencias que hay entre la gerencia deportiva y la y la dirección técnica de la Universidad de Chile es claramente un jugador que no se amolda el esquema y que lo trajeron más por buscar esa esa no sé querer tener un jugador más o menos de de nivel para tapar la salida de Montillo pero yo no sé si era el el refuerzo que que pretendía Dudamel y tampoco y creo que lo libera esta lesión que sufre Cañete lo libera y le permite jugar un poquito más a su estilo. Estoy consiguiendo contigo en eso ah pero tampoco ha sido sincero Dudamel yo le escuché una entrevista donde dijo cómo yo no voy a querer jugar con un organizador y la verdad que el equipo se ve mejor sin ese organizador clásico entonces no sé bueno en realidad eh insisto más allá de cualquier diferencia más allá de cualquier observación y y de y del paladar que tengan los 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 hinchas de la U con respecto a los juegos de su equipo siempre la victoria es lo más importante y equipo que gana va a solucionar mejor los problemas que el equipo que pierde eh bueno y a propósito de equipos que pierden Colo Colo viene de una derrota eh una derrota eh bueno y a la кон break-on 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 break-on